¡Hola muy buenas gente! ¡Os habla Bicho14! ¿Queréis o necesitáis una nueva serie de terror que merezca la pena? Pues eso es lo que nos ha traído Netflix con esta gran sorpresa. Y no una historia de terror cualquiera ni de fantasmas, aunque la serie tenga procedencia asiática. Sino una de zombies, y nada menos que en la Edad Media. Hoy os traigo la crítica de Kingdom, producción de Corea del Sur para Netflix como digo, y que os tengo que reconocer que me ha molado muchísimo. De hecho desde mi punto de vista esta es la siguiente gran serie de terror por parte de la plataforma después de la maldición de Hill House. Pero a ver, a ver, a ver. ¿Por qué es tan interesante esta Kingdom? Nos situamos. Nos encontramos en plena dinastía medieval de Joseon en Corea. El heredero del rey, que será nuestro protagonista, tiene dificultades para poder ver a su padre, enfermo supuestamente de viruela, y vigilado día y noche por la guardia real y por su embarazada madrastra. Extrañado y convencido de que le ocultan algo más serio, el príncipe no duda en investigar y partir lejos de palacio en busca de uno de los médicos de su padre, el cual también dejó su puesto de manera extraña y repentina. Acompañado por su escolta personal, ambos emprenden un viaje que le llevará a descubrir un mal mayor y que guarda relación con la enfermedad del rey, un brote de un virus pandémico que convierte a la gente en no muerta. Y hasta aquí os cuento, ¿vale? Sin espoilear nada, sin revelaros nada trascendente, porque es genial ver por uno mismo lo que ocurre episodio a episodio. Kingdom nos trae de momento una temporada de seis episodios, de unos 50 minutos cada uno más o menos, en los que no dejan de pasar cosas, ya sea ahondar en las tramas de los personajes, en ver cómo esos zombies nos regalan verdaderas escenas frenéticas y asfixiantes, y en desentramar la tela de araña llena de secretos que se esconden tras cada uno de los protagonistas. Y es que más que una serie de terror al uso o una trama de zombies y de una pandemia llevada de la manera de la que estamos acostumbrados, Kingdom se hace fuerte en las tramas que pueden parecer externas a la principal, pero que pertenecen en sí a un todo, como si de las raíces de un árbol se tratara. La traición al rey, la usurpación del trono, los oscuros fines por parte de la familia antagonista por el poder, la lucha de clanes y las formas de gobernar... Kingdom tiene mucho de rico relleno que mejora el desarrollo, escapándose de estar al 100% pendientes de esos zombies. Y es que la serie se divide muy, muy bien en dos. La trama de día y la trama de noche. Sí, tal cual. Por la noche tenemos toda la intensidad y el acoso de los zombies, con unas grandes escenas, bien rodadas, bien resueltas. Sí que logra asfixiarnos en algunas secuencias, envueltos en esa atmósfera donde sentimos que no hay escapatoria. ¿Y por el día? Pues es que los no muertos, como si de vampiros se tratase al llegar el amanecer, se esconden, ocultándose y cayendo en un profundo sueño hasta que de nuevo vuelve a oscurecer. Es aquí cuando los personajes interactúan entre ellos, planean la siguiente batalla contra los monstruos, descubrimos las motivaciones de cada uno, nos da una tregua a nosotros mismos, bajando el ritmo, pero no a nivel de profundidad. Es por eso que los seis capítulos se pasan muy muy rápido, y dan mucha rabia cuando llega el final, y cómo nos deja ese final. Y es que, ¡ah! ¡Qué rabia de esa última escena! Dejando todo tan abierto, todo en un momento de tensión tan alto, que es que me ha dejado una cara de decir, ¿esto no puede acabar así, por favor? Kingdom, esperemos, ha llegado para quedarse. Tras sus ocho años de difícil desarrollo, y de enorme gasto de producción, porque es que casi dos millones de dólares de presupuesto, por episodio, es nada más y nada menos lo que ha costado hacerla. Gasto que de hecho tan solo Netflix ha podido hacerse cargo. Miedo, suspense, hambre, ansia de poder, son muchos los ingredientes por los que recomiendo Kingdom. Como digo, aire fresco, un muy buen aire fresco. Una serie llena de posibilidades que os molará, y más si sois fans de la cultura asiática y del terror en general. Llena de acción y de violencia, como os digo, Kingdom es la primera grata sorpresa de 2019. Y ya sabéis, si lo habéis visto, no dudéis en comentarme qué os ha parecido, al igual que lo que queráis de la crítica o del vídeo, en fin, lo que queréis en general, ya sabéis. Suscribiros al canal si no lo estáis, y dejadme un buen like, que siempre ayuda. Os dejo también mis redes sociales por la descripción. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!